El diente va a sentirse más corriente No sabe que ser diferente, que esté más valiente Y que ser uno mismo siempre fue tan grande a contra corriente Y si quieres cambiarte, tú ya ven, háblate con los dientes Si te vas a pasar, te vas a pasar, te vas a comer, te vas a comer, te vas a comer, te vas a comer Y si te vas a comer, te vas a comer, te vas a comer, te vas a comer Te vas a comer, te vas a comer, te vas a comer, te vas a comer Te vas a comer, 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 te vas a Si no conoces tu forma de ser y que no sabés lo que tenés mi mente. Y que llegaba a la perdida, baila el ronso negro del fuchero. Y que llegaba a la perdida, baila el ronso negro del fuchero. Y que llegaba a la perdida, baila el ronso negro del fuchero. Y que llegaba a la perdida, baila el ronso negro del fuchero. Y que llegaba a la perdida, baila el ronso negro del fuchero. Y que llegaba a la perdida, baila el ronso negro del fuchero. Y que llegaba a la perdida, baila el ronso negro del fuchero. Y que llegaba a la perdida, baila el ronso negro del fuchero. Y que llegaba a la perdida, baila el ronso negro del fuchero. Y que llegaba a la perdida, baila el ronso negro del fuchero. Sin mentiras y con respeto a vosotros.